Me estoy muriendo de frío, la bronca en la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol, hay país, 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 hay país, 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 país. No soy de muchas palabras, que tengo y poco que contar, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar, las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, y me lo llaman protesta, ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su tristeza? ¿Cómo contar lo que pasa, país, con mi gente y su pobreza? Hay país, país, país. Hay país, país, país. Hay país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. hay país, como le canto a mi gente. Hay país, lo que yo siento con vos, como le canto a mi gente, país, como le canto a mi gente, país, lo que yo pienso de vos, que a mi patria la fundaron, a golpes y cachetazos cuantas voces se callaron a machete y a balazos pero cuantas voces se callaron el país a machete y a balazos al país país, país, 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 país no me aprofim, país, país no me aprofim, país ¡Aplausos! Aplausos